¡Largaron la primera carrera! Salen muy juntos los competidores de la estrada de la delantera por la posición de la piedra, por la posición de la piedra, por la posición de la piedra, por la posición de la ventaja y de la ventaja son los dos, abierto rápidamente el número 4, 2, 2, 1 Faltan los dos, los últimos 120 metros, por la posición de la bandera cuerpo de ventaja son los 4, los 50 metros, por la posición de la ventaja ¡Está bien que hay de ventaja son los 4, 20! ¡Suscríbete al canal!